A quien vamos a saludar ahora es a Cecilia. Buenas tardes, Cecilia Elías. ¿Cómo le va? Pero muy buenas tardes, compañeras. ¿Cómo están ustedes? ¡Feliz martes! ¿Dónde estás? Siempre está contenta, Elías. Estamos, sí. Hoy estoy de un humor superlativo. Yo no sé por qué. Contra todo pronóstico, me levanté de excelente humor. Culpo eso que me lo entré escuchando a Papo. Lo voy a hacer toda la semana a ver si sigo así. Estamos en el espacio Virrey Liniers. Recién contaban que hace cuatro años un obrero, de casualidad, mientras estaba construyendo un edificio en la zona de Puerto Madero, se encontró con un barco. Específicamente no es un galeón, sino fue un barco. Al principio se sospechaba que era un galeón, pero después las investigaciones pertinentes dieron que era un barco que estaba dedicado al comercio, un barco mercantil que data del siglo XIX, 1745. Ese descubrimiento que hizo ese señor en ese lugar se convirtió en el descubrimiento más importante en la ciudad de Buenos Aires en los últimos tiempos. ¿Qué se encontró allá? Allá adentro, alrededor de 15.000 piezas que, por ejemplo, ahora vamos a ubicarnos. El barco tenía unos 28 metros, era todo de madera. Y adentro se encontraron cañones, cañones que cada uno de ellos pesan alrededor de 900 kilos y se supone que podría llegar a estar destinado al comercio. En este momento, en esos años, en la ciudad de Buenos Aires, entre comillas, porque no era la ciudad de Buenos Aires todavía, no había hierro. Entonces, al ser comerciales el barqueo, se puede pensar que lo tenían para fundir. Se encontraron monedas allí también y muchas vasijas. No es exactamente el nombre técnico, ya nos lo van a decir los especialistas que estaremos charlando dentro de un ratito, pero en esas vasijas se transportaba, al parecer, aceite y aceitunas. Era un típico barco destinado al comercio privado del siglo XVIII. ¿Cómo era la ciudad en ese entonces? ¿Qué teníamos? ¿Qué no teníamos? ¿Qué necesitábamos? ¿Qué exportaban? Ese barco era o no de contrabando. La economía era muy informal en ese momento, en esta ciudad que tenía alrededor de 40.000 habitantes. De todo eso estaremos hablando dentro de un ratito. Entonces, quédense con nosotros acá en vivo en Argentina que les vamos a contar detalles punticiosos de esta muestra que se puede visitar desde hace unos días y hasta el 2 de diciembre acá en el espacio Virrey Liniers, que la casa que hemos venido en un momento a hacer un móvil acá, porque la casa también es digna para conocerse. Chicos, estamos todos listos, así que dispuestos cuando ustedes lo digan, empezamos a conocer un poquitito más en profundidad este descubrimiento. Gracias. Gracias, Ceci.